El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Fue de la decimanovena semana del tiempo ordinario. Salmo 113. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Al salir Israel de Egipto, al salir Jacob de un pueblo bárbaro, Judá fue su santuario, Israel su dominio. Bendigamos al Señor. Al verlos el mar huyó, el Jordán se echó para atrás. Los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. Bendigamos al Señor. ¿Qué te pasa mar que huyes y a ti Jordán que te echas para atrás? ¿Y a ustedes montes que saltan como carneros y a ustedes colinas que saltan como corderos? Bendigamos al Señor.